Fusca, sireña Esta fue la guila real, tal como había prometido Ninguna ley de la tierra, jamás lo verá conmigo Su destino eran los cielos, lo afirma Amado Carrillo Control de los aires, porque de veras podía Y loteando sus turbinas, de la muerte se reía El hombre gozo a lo grande, mientras le duro la vida Hagan sus cuentas señores, los que empuñan las monedas Y cinco mil millones, las se ven todos los días El Carrillo lo logró, era porque las podía Y sin todo yo, primito, no podrán extraditarme Hoy paro a mochilito, me está esperando mi madre Podrán estar tranquilos, los que deseaban matarme El diamante y el cerebro, con el valor forman frío Tal vez por esos carrillos, era el avanzo de Aquilo Amigo de mil, quizá tenéis la adoración de sus hijos La B727, a Cristobole contigo Se me está prendiendo el foco, de hacer un viaje al olvido Y dejarles de tarea, a ver cuando dan conmigo